Los 16 mejores equipos del Fútbol Sala Nacional comienzan este fin de semana a mostrar su potencial en Primera División. En ella, por tercer año consecutivo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad peleará por firmar la permanencia cuanto antes y seguir creciendo como equipo. Por segunda temporada, Jesulito será pieza clave en la consecución de los éxitos de los blanquiverdes, por su carácter, su talento, su experiencia y su visión de juego. Yo personalmente me gusta tener responsabilidad, sea para bien o para mal, siempre dando la cara y este año sí que es verdad que tenemos que dar un pasito más hacia adelante. La plantilla también ha dado un gran paso hacia adelante por el esfuerzo de Presi y de toda la directiva. Y nosotros tenemos que demostrar en la pista que ese paso hacia adelante se da tanto fuera como dentro. Al final, la pista es la que te da o te le quita la razón. El jugador gaditano se muestra contento con los fichajes realizados, especialmente con el de Miguelín, con quien ya coincidió en la selección española. Una liga guerrida espera el 6 del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, donde la afición cordobesa jugará un papel fundamental en Vista Alegre para sumar el mayor número de puntos. El año pasado todos los partidos que perdimos fue sin público, entonces nosotros poder disfrutar como el año pasado, como Cartagena por ejemplo, cuando vino a casa, que se ganó con Levante, con Barça, y poder disfrutarlo con ellos y que cuando salga el himno y se escuche el himno y la gente lo cante, eso a nosotros también, vaya, se me pone la piel de gallina. Ojalá podamos disfrutarlo y sobre todo que sea con el mayor número posible a la selección, porque si no, sin ellos no somos nadie. El Córdoba Fuxal arranca su andadura en la pista del Jimby Cartagena de los cordobeses Bebé Solano y Andresito. La última vez que se vieron las caras, el cuadro de Josan ganó 5-1 al de Duda, pero el mes de marzo queda ya muy atrás. Este sábado comienza una nueva temporada y Jesulito dará mucho de que hablar en ella.